Lo que nosotros creemos es que no es lo ideal que la Guardia Nacional esté a cargo de los municipios. Así lo declaró la gobernadora en entrevista a los medios de comunicación. Fortalecer las policías municipales, la Guardia y Serena, por supuesto, en la misma estrategia con nosotros y el Estado apoyando en todos los municipios. Y bueno, justamente lo que planteamos fue focalizar la estrategia en este primer momento en tres municipios y las regiones cercanas, que son Celaya, León y justamente Salamanca. Ya acordamos, de acuerdo a la realidad de estas regiones, implementar estos operativos, sobre todo basados en inteligencia. Sin embargo, refirió que se ha hecho la petición de que restablezca lo más pronto posible la policía municipal. Por lo que tenemos que hacer es fortalecer las policías municipales y el Estado está apoyando en todos los municipios. No queremos un solo patrullaje porque eso no resuelve la problemática. Hemos planteado ya a la federación y ellos también nos han presentado un informe de quienes están generando violencia en estas zonas, qué tipo de delitos son los que se están cometiendo. Y estaremos ya, a partir de la próxima semana, echando a andar esta estrategia coordinados con la federación. También añadió que se planteó fue focalizar la estrategia de seguridad en tres municipios y las regiones cercanas, que son Celaya, León y Salamanca. Acatándose de acuerdo a la realidad de estas regiones, implementar operativos basados en inteligencia. Pues bueno, hay una estrategia que hoy estaremos echando a andar, en donde hablamos de una regionalización. Estamos ahora esperando la incorporación el día de mañana ya de las autoridades municipales para hacer la presentación de esta estrategia que hemos planteado, que sea basada en inteligencia, en investigación y en un enfoque regionalizado. Y por supuesto estos municipios tienen nuestra atención prioritaria. Mencionó que no solo se quieren patrullajes porque eso no resuelve la problemática, sino que se ha planteado a la federación un informe de quienes están generando violencia en estas zonas y qué tipo de delitos están cometiendo. Lo que queremos es desplegar a través de estos mandos operativos regionales la presencia estatal y por supuesto trabajar en el tema coordinado con la federación y sobre todo en los blancos que están generando la violencia porque eso es lo que nos va a permitir disminuir los homicidios de los... En cuanto al caso de los homicidios sucedidos en el anexo de la Colonia El Rocío, así como la privación ilegal de algunos de sus internos, e igual de los 12 homicidios sucedidos la semana anterior, comentó lo siguiente. Entiendo que están en las investigaciones, pero no tenemos todavía mayor información. Gracias. Gracias.